Hola Germán, Agustín Acosta, ¿está? Hola, buen día. Buen día, ¿cómo te va Agustín? Quería consultarte sobre la reserva, que actualmente está ganando 1 a 0 en Tucumán, y consultarle por una decisión técnica que ha tomado usted de tomar como ayudante de campo al técnico de la reserva Federico Hernández. ¿Por qué tomó esa decisión? Y si nos puede explicar un poquito cómo trabaja en conjunto con la reserva. Sí, con la reserva, con la cuarta, con todas las divisiones, como ha tenido una reunión con Tafarel, también que es amigo, ya lo conozco de Ferro, que le he dicho lo siguiente, nosotros miramos si juega bien o juega mal, no importa la edad. Y que si nosotros notamos que en alguna categoría inferior de un chico que nos pueda ayudar, lo vamos a subir. Eso con una palabra con Tafarel. Después, para que vea más o menos la apertura que tenemos hacia el club. Y después con Fede, porque tiene la experiencia necesaria, porque ha trabajado con Sensini, ha trabajado con muchos entrenadores, en donde él se encuentra cómodo con nosotros, porque si bien no hacemos lo mismo, somos otros entrenadores, pero hay algunas cosas que ya la sabe. Y entonces necesito yo a Fede estar cerca porque él me va a trasladar rápidamente la gente que esté a disposición. Por ejemplo, nosotros la primera charla con Fede me marcó a Freite, por ejemplo. Entonces, en seguida, lo vimos un poco en video y ya decidimos subirlo. Yo creo que fue el segundo entrenamiento y ya se quedó con nosotros y se va a quedar con nosotros. Lo mismo para todos los jugadores del club, que tienen que entender, que tienen que aspirar al jugador a la primera de año. Ese es el mensaje que quiero darles a los chicos. Tienen que tratar de llegar a la primera de año, no irse a otro lado. Que todos van a tener oportunidades. Ese tiene que ser el deseo de todas las inferiores de Newell, que tienen que jugar a la primera de año. Y eso hace que los duelos, que el juego, que el positivismo que pueden crear, el aire nuevo que crean estos chicos cuando suben, los mueven a los demás. Necesitamos competencia para el primer equipo. ¡Gracias!